La historia se remonta a pocos días de llegar la Navidad en la Villa Las Acacias, cuando por causas que todavía no están claras, pierde la vida el asistente del Departamento de Aseo y Ornato del municipio de Rinconada, el que durante la noche del día 21 y la madrugada del 22 de diciembre, es asesinado sin compasión por un exfuncionario de carabineros, el que sin quedar conforme con su muerte, vuelve a la casa ubicada en el pasaje Los Avellanos 470, para luego prender fuego a la vivienda. Julia Palacios, hija del oxiso, señala con profunda tristeza que la desesperación ha llegado a límites extremos y los motiva a pedir las máximas penas de la ley para él o los autores de este horroroso crimen que lutó a toda una comuna. Estas son las razones que motivan a la familia Palacio Castillo a realizar un llamado a todos los rinconadinos a hacerse parte de esta última etapa del juicio, donde claman para que se unan al dolor y comiencen a firmar la lista que presentarán al tribunal para demostrar que la comunidad en general desea justicia y exige que se aplique la ley con el rigor que corresponde a un crimen que se produjo sin justificación alguna. Con esta campaña las intenciones son reunir firmas para que la comunidad en general, tanto apoyo que yo he recibido de ellos en el sistema de cuando se hizo el bingo y el apoyo en general, yo les pediría apoyo ahora en la reclación de firmas, porque yo como hija y la familia en general estamos pidiendo justicia, que la comunidad en general de rinconada quiere que se haga justicia por el caso de mi papá. Y yo si tengo que recorrer el rinconada de punta a punta lo voy a recorrer recolectando firmas y si la gente quiere acercarse a mi casa de tal manera yo se lo agradecería. La familia espera que miles de rinconadinos apoyen esta lucha que aún mantiene este grupo familiar, esperando que la recolección de firmas ayude en el caso para hacer justicia por la muerte de José Palacio Salinas, ex asistente de aseo de la ilustre Municipalidad de Rinconada.